Hola que tal amigos, soy HyperBlackX y en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial Para empezar necesitamos un teléfono o una tableta que tenga sistema operativo Android De 3.0 en adelante, también es necesario una tarjeta de video superior a 600, una GTX 600 o superior En esta ocasión yo tengo una GTX 970, como aparece acá, una GTX 970 que viene compatible con el GameStream Es decir, la tarjeta de video nos va a ayudar a hacer el streaming a nuestro equipo También necesitamos un programa que se llama Moonlight que se puede encontrar directamente en la Play Store Simplemente le vamos a instalar, yo en esta ocasión tengo mi equipo ruteado así que voy a bajar la aplicación para equipo ruteado Pero si no lo está, podemos elegir la aplicación normal Descargamos la aplicación, esperamos unos breves minutos o segundos, dependiendo de tu conexión Y cuando se ha instalado le damos a abrir, vamos a abrir la aplicación Debemos estar conectados al Wi-Fi, eso sí Para poder hacer el streaming necesitamos estar conectados dentro de tu casa Porque debe estar conectado igual el computador junto con el dispositivo en la misma red Así que cuando tengamos activado el Shield, mejor dicho el GameStream Que es en esta aplicación que lo vamos a tener cuando tengamos instalado nuestra tarjeta de video Que viene siempre por defecto, que sería el NVIDIA GeForce Experience Iniciamos sección y esto nos va a aparecer A continuación vemos el celular y va a aparecer esta opción Y quiere decir que su computador está listo para empezar a hacer streaming Para empezar le damos clic en el monitor o el computador que aparece ahí Esperamos unos breves segundos Y va a aparecer que ingresemos el PIN Entramos nuevamente al computador y digitamos el PIN que aparece ahí En este caso es 2567, le damos conectar Y en breves segundos ya estaría emparejado nuestro equipo con el computador Aquí van a aparecer todos los juegos que tenemos instalados en nuestro computador Esto es lo mágico de esta aplicación Pues podemos jugar cualquier cosa desde nuestro equipo Yo voy a hacer un ejemplo muy breve Para que podamos ver, digamos, lo que está de moda ahora No League of Legends Por ejemplo Ok, por ejemplo, vamos a probar el juego de Batman Arkham Knight Esperemos a que se ejecute y aquí está Les recomiendo que tengan un joystick o algún control de estos IPEGA o cualquiera de estos controles Acá en la descripción le va a mostrar uno El IPEGA O el control de Xbox 360 o Xbox One Un detalle también es que puede ir ya sea conectado directamente Al teléfono o a la tableta Por medio de la opción de hardware OTG Puede ser directamente, insisto Al teléfono o a la tableta O también podría ser un control de Xbox 360 Que se ha conectado directamente a tu computador Ya sea por el puerto de wireless Y nos llevamos a cualquier lado y lo he probado Es así que me lo tengo yo conectado directamente al computador Y no hay ningún problema Lo otro también sería dejar instalados Los controles Como cuando uno juega en el teléfono Dejar los controles virtuales En la aplicación Es un poco más complicado Yo no lo aconsejo porque están todos los botones regados Y uno para manejar L1 y L2, R3 y L3 Y todos esos botones Yo prefiero más bien que sea con el control de Xbox 360 o Xbox One Por otro lado si vamos a jugar juegos de estrategia También debemos tener en cuenta Que debemos activar el OTG Acá en las configuraciones podemos configurar todo, todo, todo acerca Aquí aparece el Xbox One Dejar los drivers instalados en el celular o en el programa Y listo Acá hay una cantidad de configuraciones que podemos dejar Para que tenga un mejor rendimiento Bueno y ahí lo que sea Ustedes lo van a ver Y ya cuando tengan instalado Lo pueden probar nuevamente Pero en realidad esto fue todo Y espero que les haya gustado el video Si en realidad les gustó No olviden dejarme tu like Déjame tu like Que eso en realidad me serviría demasiado También si tienes alguna queja, duda o comentario Ponlo abajo Debajo de la descripción Puedes escribir lo que tú quieras Nos vemos Y eso fue todo Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Y que pasen muy bien con los videojuegos Chao, chao Hey tú, oye ¿No te fuiste? Si sigues allí Suscríbete Y si no lo has hecho Por favor Hazlo ya Ya, 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 ya Y si no También puedes visitar mi página de Twitter Ahí voy a estar Cualquier cosa Duda o pregunta Ahí me encontrarás Chao, chao Chao, chao K